Y bueno pues señores, ahora vamos a escuchar la versión nueva de El Tequilita para toda la banda que nos acompaña Para los chicos tarde, para el famoso Yared y toda la banda que nos acompaña Para el sonido Ritmo 57 que nos está acompañando aquí Hoy, muchas gracias por estar con nosotros Los chicos aventuros son genitos, la hueca, el famoso mar Para las perras del mal y los angelitos chamayán Esta noche, vamos a bailar con Uriel Reyes, una cumbia de alto nivel Uriel Reyes Este tema para toda la banda de Los Ángeles, California Publicidad es el Rafa y publicidad es el Charmin ¡Dácila! ¡Échale sabor! ¡Dácila! Uriel Reyes ¡Es la música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Escupo! ¡Y secplo! ¡Ajá! ¡Palarón y todos los estores del sabor! ¡La cumbia del chilito! Esta noche te lo complacemos ¡Ale Rodri! ¡Sony Locos! ¡Ale Riqui Lega! ¡Ajá! ¡Oye qué sabor! ¡Esa noche! ¡Esa noche las hermosas hermanas se vendí! ¡Pasafine Dix! ¡Col! ¡Faya! ¡Saludos desde Brasil! ¡Vons a las precios para ellos! ¡Toda la banda al balón y a Toluca! ¡Angelitos Chema y a Tadeo! ¡Tále! ¡La corra Santa! ¡Faya! Echale sabor Peño C.R. El famoso T Tu canal es Dignis Un tequilita Muriel Reyes Alta de la tiquita Chema y el Razer Borek y el Skyler Gallitos de la 16 Sonido Constelación 82 Me aprecio en el flagoso 16 Ayuda en el amor El mille siempre Muriel Reyes Sonido Constelación 82 Para el sonido del COVID Echale sabor Echale que es el regreso de San Miguel Dado a la banda de la familia Reyes Polonia de las Mojarras Chachalaco de Tlaxcala Departe de la Pequona Vaya Peños corazón de ángel Bácila Dice Echale sabor Pancho Locos Almoloyos de Juárez Tahuamas El Nata El Chole El Pani Faya Dice Dicen Muriel Reyes Ahí la música y el sabor Dicen Reyes Oye que sabor Básilas Están las que me dan de nivel esta noche Tal famoso Tonchi Angelitos sin rumbo Canalitos Kid Marione Dicen Oriol Reyes Dicen Saludos desde el Córdoba Veracruz Tareto Sánchez Dando la banda de alto nivel Sonido con instalación 82 El trailer exiliado Eva Surana Morlis En algún lugar De la República Mexicana De Norte a Sur De S.A.S. Luis Y su amor Eva Exiliados del sabor Reyes del saludo Chicos Arte San Miguel Albono Y el famoso A.C.L. Dicen 20 de mayo Los nuevos de regreso Son Lucas El famoso Gustavo Leves De mi invierno Y échale sabor Vaya Angelitos sin rumbo Las cotizadas Una rosa tampoco una flor En la niña Que se robó mi corazón Y échale sabor Son ilocos Conches locos El Joker Incorregibles de Caleras Curio Créteras S.A.S. Saludos a estos edificios Monsususo Stick de la salsa Echale sabor Para Mickey Ray de Balcones De Gaby de Calcigo Minimot y cabezas de bolillo El tejón De la isla Echale sabor Parag Petro Javier Reyes Es de la música Y el sabor De incluso gracias El rey es Chicos Láser De todas las bandas De Amazon Guilecha Paragón Guadalupe Juárez hasta Risco Puebla Luis Solido Constellación 82 Publicidad es el Rafa El Charmin Allá en Los Ángeles Calipas Allá donde se valen los dólares Básica Uriel, tan hombre, rey es sabido Hasta el asiento sería del más querido A toda tu banda seguidora Tagos, naysos, las 13, chicas, jelpa Y la silla Aguilar Para el pato, su gran amor, 20, gato, chato y su gran amor Y la cachis Para el perro Y la Carla El Manitas El Willy Muñequito 82 Ufisurán Amor Sonny Yurén Palabriga Dinacio Juárez La hermosa Jessy Dice Al sonido, pocas fallas Atacelica, maricón Para Vicky La quinta 82, Elisa La hermosa Fer El Pequeño, chiquito 82 El Paquito, pelo y el chile en 82 Tenis 6-6 Usamor Usamor Y Saraí Sol sonido, constelación 82 Miguel Flores Grande para siempre contigo, Urión Reyes Urión Reyes Ajá Fácila Almoloiga de Juárez En Construcción Ya se va Ya se va Para el yoque En Corregiones de Caleras En Construcción En el Barrio En el Barrio Esta noche Para la pequeña chiquichita La banda de Antony Sonido, constelación 82 Un son hasta Santiago de Castan Había un castillo Pero no es que eso